Buenas tardes, mi nombre es Tomás Salazar, estudio en la Escuela Gutenberg-Sul y participo en el proyecto Visibilizalas, dentro del cual presentaré a mujeres que se han destacado en el mundo STEAM. Esta tarde les presento a Gladys Mera, quien es una destacada profesional que ha desempeñado una importante labor como médica tratante en los sectores indígenas de algunos cantones de la provincia de Chimborazo. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, Tomás. En primer lugar, quiero agradecer esta deferencia para participar en este proyecto y también felicitar esta iniciativa de la institución en la cual estudias. Eso refleja que desarrollar talentos fortalece una sociedad más justa, más solidaria y con mucho potencial académico y científico. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a conocer un poco más de su noble labor. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera? En primer lugar, debo comentarte que cuando ya terminé mi bachillerato, la idea era seguir química y farmacia por un negocio de mis padres. Lamentablemente no llegué al cupo que necesitaban porque se habían terminado las inscripciones y supimos en esa columna de que había todavía cupos para la facultad de medicina. Entonces, un buen poco de estudiantes nos acercamos nuevamente a la carrera de medicina y pude ingresar con mucha tranquilidad al cupo, ya que en la columna que estuvo una persona que me solicitó que guarde el puesto tuvo que hacer alguna actividad. El señor no regresó y me tocó a mí. Y en ese momento ingresé y se cerraron los cupos. Entonces, me convencí de que esa era mi profesión, de que por algo pasó todo lo que tuvo que pasar. Y prácticamente para mí ha sido una vocación que, si bien es cierto, la inicié ese día con la inscripción y que la guardo con mucho respeto, con mucha veneración, hasta el día de hoy ejerciendo libremente mi profesión. Interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales logros y aportes en tu trabajo? Bueno, durante 25 años tuve la oportunidad de trabajar aquí en la provincia de Chimborazo, en el Cantón Colta, Cantón Huamote, Cantón Alausi, con los servicios de salud sexual y reproductiva. Y de los logros más importantes, puedo decirlo, es que a través de la información, educación y comunicación en la población indígena, pudimos sensibilizar y concientizar a mujeres, a hombres, a niños, niñas y adolescentes, la paternidad responsable a través del uso de métodos anticonceptivos, la planificación familiar. Pero aparte de eso, se integraron con otros proyectos para no trastocar su cultura, respetando siempre los derechos humanos de este grupo etario, fue el asociar con otras actividades, como es la salud integral de la familia, en las que se incluía servicios agropecuarios, que aparentemente no tendría nada que ver con la medicina, pero eso fue un gran camino que nos abrió para nosotros poder ofertar nuestros servicios y también brindar el servicio directamente en las consultas diarias. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido que sortear en tu trabajo? Bueno, iniciando por los personales, era justamente el reto que pese a que a mitad de la carrera formé un hogar, el primer reto fue graduarme de médica. Lo pude conseguir con un niño ya que me acompañó en ciertos procesos de mi carrera profesional, como fue el internado rotativo y la rural. Eso puede ser el primer reto, luego optar por una especialidad que también igual entre las tareas de la profesión, las tareas del hogar, las tareas de estudiante, pude lograr mi maestría justamente en educación sexual y lo otro, plasmar este proceso académico, plasmarlo en el ejercicio diario de mi profesión, pese a que se manejó estos temas tan delicados hasta el día de hoy como es los temas de la sexualidad, ese reto en una población que tiene muchas introyecciones religiosas y familiares, conseguir de que nos acepten una charla, que nos acepten una atención con esa especialidad fue un reto, pero estamos convencidos de que podemos hacerlo especialmente si nos unimos a la gente y que también sepamos nosotros cubrir barreras. Y una de esas barreras, aparte de lo religioso, lo social, es el idioma. Durante los 25 años pude a través de compañeros y de los mismos usuarios aprender su idioma y poderles dar una atención integral. Entonces esos son los retos que los pude vencer y que los que han sido los que me han facilitado en poder comunicarme con esta población. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que la mujer tiene las mismas oportunidades en el área de la medicina que los hombres? Lamentablemente, debo indicar que aún vivimos en una sociedad machista desde todas las aristas que las podamos ver, no solamente en la medicina, sino también en otras profesiones y aún más iniciando en nuestros propios hogares. Nuestra cultura sobrelleva esta carga cultural y que si bien es cierto ha habido constantes luchas, constantes trabajos, insistencias, pero aún nosotros no percibimos un mismo sueldo que un profesional varón. No podemos ocupar más cargos que no sean exclusivamente de nuestra especialidad, pero de las oportunidades que hemos tenido y en lo personal que he tenido para ejercerlas se lo ha hecho con mucho esfuerzo y porque la verdad es que de alguna u otra forma con el trabajo diario uno demuestra que sí es capaz. Gracias. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos como mujer que has tenido que enfrentar en tu carrera y cuál sería tu consejo para las nuevas generaciones para vencerla? Bueno, como te decía, siendo que se proviene de una sociedad machista en la misma universidad, estoy hablando, yo ingresé en 1973, o sea que ya tengo algunos añitos tanto como mujer y también como profesional. Te comento que teníamos profesores que nos decían que muchas veces las mujercitas vamos a las universidades para conocer a quien sabe a nuestro futuro esposo o que simplemente no estábamos preparadas sino para formarnos como para ser buenas esposas y buenas madres y que no perdamos el tiempo en estar en las aulas universitarias. Hay uno que otro profesor, pero también como había profesoras mujeres, esas son las que nos alentaban y decían véanse en este espejo porque he tenido que superar barreras y no solamente con los maestros, con los profesores, sino también entre compañeros. La competencia entre los compañeros también era bastante difícil por sus comportamientos machistas y de pronto nos sentíamos relegadas en algunas tareas exclusivamente cuando teníamos que hacer trabajos de campo, los trabajos de investigación. Entonces, esos son los obstáculos, las barreras culturales, las barreras sociales y que lamentablemente se mantienen hasta ahora. Entonces, mi recomendación para futuras generaciones y empezando en casa, como pueden ser a ustedes niños en esta edad y niñas también en estas edades, en adolescentes y ya estudiantes también universitarias, es de que si nosotros nos proponemos en alcanzar una meta, que no desmayemos, que hay obstáculos, que hay barreras, pero que todas son superables. Nuestros sueños no deben ser truncados por ninguna situación que nos sea, que nosotros nos las pongamos. Entonces, en ese sentido, es valentía, autoestima, que es lo importante, responsabilidad y ejercer un día a día con mucho optimismo y no alejarnos de lo que son las recomendaciones de nuestros maestros, de nuestras maestras y lo que podemos recibir en casa. Gracias, Gladys, por la interesante información que has compartido el día de hoy con nosotros, de seguro, esa es una inspiración para las niñas y jóvenes de las nuevas generaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.